Buah, ¿qué son estos muchachos? Tremendo Hay unos cazadores que están buenísimos, amigo relevantes Que capaz que son mejores que este, no se. Igual , viene bastante bien equipado, levelo Jeringas, dos Jeringas Esto me parece que esta muy bueno el personaje Después los otros van a ser una mierda A menos que los leveleen ¿Dónde está? ¿Por acá? No, no, pasando eso Cuidado de tenés Es Oh, es un dolor de verga esta No, me tiró los mosquitos Hija de una gran puta Ya maté, ya maté Acá tenés Medicación Se rompe huevo ¿Vos le pegaste a la vieja esta? No sé No muere Técnicamente la apuntara a la cabeza Es un barril al lado y no lo quiero tocar porque ya me voy a meter toda mierda Uh, cuidado del tanquecito No Buah, yo lo voy a volver Sí, sí, sí No, tanqueamos Amigo, está todo bien Ay Ay, me quebré las piernas Tiros también, eh ¿Tiros? Sí, escuché tiros No puede ser, amigo Le pegué seis tiros al tanquecito No, hombre, yo Debe estar a uno O me partí las piernas Ahí está Sí, me pasó lo mismo Qué vieja hija de puta, amigo Es insoportable Es insoportable Estoy yendo a la casa donde está la pista Dale Uh, hay un bicho gigante acá dentro Che, che, che Escuché a alguien hablando atrás Nuestro, amigo De donde estoy yo Mirame a mí Arriba, arriba Cuidado, cuidado Sí, acá dentro Acá dentro de esta casa Me parece que hay gente, eh Acá afuera, boludo Está hablando, amigo Lo escucho hablar Cagar la tira, amigo Vengo, son de paz Son de paz Son de paz Son de paz Saca dos tiros Saca dos tiros Le he metido, le he metido Ahí lo maté Ahí lo maté, lo maté Vengo en son de paz Que quieren Es que yo le estaba apuntando justamente a ese zombie Sí, está allá Ahí está Ahí lo vi Está clavando, mire Lo está re-snipeando Altamente snipeando Sí, ahí lo maté Creo que lo maté Creo que lo pusiste a hacer Confirmá, confirma la kill Y escuché un grito Ay, creo que eso es cuando lo maté a un hedge Creo que le metiste un hedge Sí Amigo, no sé si usaré esto o usar una de las jeringas ¿Sabes que me parece que es una de las jeringas esta? Viola Eh, me dio 25 de vida No me dio 65 Ah, no, claro, no Soy un boludo Claro, una vez que te revientes tenés una barra de vida Buen tiro de arcos, eh Sí, acá está Ahí se fue Lutealo todo Vení a lutearlo Qué arma tenía este Qué lugar de mierda para saquear también De arma seguro mejor que la que tenemos Probablemente Vamos a probarla Queda a ver si fuiste vos, ¿no? Sí, tengo que matar a este grandote porque la pista se cae atrás Ahí murió Perfecto El otro luteo, el que está abajo, el que te mató vos primero Sí No, el, digo, el Dale Bueno, sureste Buen arco, buen tiro Dolce y bombe Gracias, Rocky Lo tuyo no son los combates cercanos No, no ¿Y esto? Una estuata Hace una estatua, amigo Estamos en un cementerio de Arcos TV Ok Guarda, guarda, guarda Bicho, bicho, bicho Está en una, este Tienes una de izquierda De la izquierda es más complicado porque tiene fuego Mato primero de la izquierda Mato primero de la izquierda Mato primero de la izquierda, padre Por este lado Uy, un gordito adelante Un gordito adelante Prendido fuego Al fondo Sanguijuelas en el piso Ojo Ay, ay, ay Te voy a sacrificar al caballo Te voy a estar hinchando una pija Si Me parece Marley en la pista electrónica Mira como esta Si, con la mandíbula Yo no se si teníamos que matar esta babosa Supongo que si, no? Seguro, si te prenden al piso Se enojó, se enojó el gordo Uy, uy, uy Te he enojado, te he enojado, te he enojado Te he enojado, amigo Seguro, si te prenden al piso Ay, me esta viendo feo Acabamos a tiro o no? Oh, encontramos, porque hay que subir esa escalera Es que, acá arriba, si Acá arriba esta la prueba A ver, para No le digas nada No le digas nada No le digas nada Seguro, gordo Seguro, gordo Si, si, si Haría demasiadas sanguijueras atrás tuy Allá hay otra Mirá, ahí al lado tuyo tenes una Otra pista, amigo Ahí, la viste la pista o no? Cual? No, ahora si Estamos ¿Cómo? Tienemos las tres Tenés al gordo enojado atrás tuyo Abajo Lo van a tener que matar, boludo Pará No, pero tanquea millones, amigo Ah, está lleno de sanguijuila El gordo es el que genera la sanguijuila, amigo Si Eh, te lo trato de sacar a veces Si Ahí está, ahí está, ya la maté Ya la maté El problema es que no tengo balas, boludo Estoy muy... A ver si encontramos cosas de arma Acá Justo Bueno, tenemos que ir para Justamente para el este Para donde están las balas, eh Dale Vayamos, vayamos para la bala Porque tengo cinco balas en la principal Y seis en la secundaria, nada más ¿Cómo tan pocas tenés? Y será porque se la robé al otro chabón? El arma No sé si No, mira que viene con que bala No sé Ah, mira que viene con que bala Eh, eso parece Se usará medium, high ammo, no sé Ve estas cosas seguramente si le pegás explota al carajo, amigo Estos barriles Si Si, tienen pinta de que si Si Vale, yo estoy usando long ammo Que son las cajitas amarillas Ahí había una arriba, eh Long, ¿la agarraste? Si, si, por eso Ahí agarré dos ¿Dos balas? Dos balas me dio una long ammo Uy, están desterrando acá al lado, amigo Si, 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 acá al lado Acá al lado En el este Dale Si, es este edificio grande que está acá a la izquierda Si, señor Eh, por acá va a hacer mucho ruido, boludo Vamos agachados acá en el agua, ¿no? Le va a hacer una banda de ruido Dale Igual acá también nos tira y nos hacen pijaros Estamos regaladísimos, eh Hay una cosa del evento ahí en el medio Un espantapajar Un espantapajar El problema no es el ruido del agua, sino que Los penes esos que te atacaron Sí Pero había, los penes es como que hay un círculo de penes Hay un círculo de agua agitada, digamos, se ve, no es que no Ok Dale, dale ¿Dónde estarán los tipos? Eh, 35 Adentro Nos vamos, eh, vamos Ay, no Hay una hiena delante del brazo Encerrado, ¿no? Uh, del norte fue eso Ah, pero acá entra gente, boludo Seguro Sí, sí, sí Claramente ¿Vos tiraste malo todo? Dios No fue muy buena No fue muy buena Kobe Uy Ay, no lo mataron, amigo Se acaban de subir ¿Cómo no lo mataron? No, no Acaba de salir el asesino, boludo Ah, no, están deserrando en otro lado, es verdad Está acá el coso Hay que matar al bicho, eh ¿Cómo lo va a matar este bicho? No sé, amigo Yo le pego una bala y fíjate Le saqué bastante vida, eh Con esta... Con esta arma Está, primero tiene que aparecer este Sí, estaba abajo Uh, alguien pegó un tiro desde afuera Ojo Alguien está campeando por las ventanas Ay, no Me dejó bleeding Ay Estoy afuera yo ¿Están tirando afuera o vos? Joder Ahí tengo el bicho al lado No sé ahora Uh, me hizo mierda Saca conmigo el hijo Ok, me curo Está abajo, va para arriba Ay, no Mezco como caracha por todos lados, amigo Caracha de mierda, ahora Uh, me callaron, amigo Me mataron Abajo, 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 abajo No me entiendo nada, amigo Ah, no se apareció por abajo Random Se puede romper eso, ¿no? Te escucho Como resongando por algo ahí Por eso Oh, está la vieja Ah, la de las abejas, amigo La cabeza la tiene a la derecha Le tengo que tirar a la cabeza que está a la derecha Buen dato La tiene toda quebrada Lo de arriba es como un hueso Y a la derecha tiene la cabeza Le pegás ahí y se muere de una Por eso te ha quedado tanto, bro Vamos para este lado Ah, no, mirá como sube la sensibilidad Se me fue la sensibilidad de mierda Che, no creo que pase algo si tocamos la... Algo bueno si tocamos la campana Ah, es ruido, creo Hay algo acá, más cerca, me parece Acá al norte Ok Si, hay más luz que al otro lado Este sí, oh Esos tiros al casi este El norte, este y este Se está andando de lo lindo Tu, 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 tu No tengo estamina, bro La concha de tu madre, amigo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bien, 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 yo te maté del otro lado No, amigo Y vamos, caray No, no, no El gordo de la zanguela Vení, vamos por este lado Chuquialo, chuquialo No No, no Es puro izquierda de la chuqui Esa Va a este lado, va a este lado, va a este lado Un rayo ¿Qué es la ruido ahí a la izquierda, buscá? Es el gordo El lado de afuera Acá a la derecha tenemos como patos Habían patos Ven atrás Si, hay un par de personas Hay un par de personas De ahí, dejámoslo ver Podemos escapar de una Que era esta Tomás Guarda, hay penes, eh A la derecha En el agua Esos son los penes Ok Dale, perfecto Se me va a poner rápido Corre, culia Ok Ok Todo bien Ok Todo bien Como vete esto a los pantanos, duende Una mierda esto, lo veo Teníamos que venir a jugar de noche Aparte de la concha de la lora Falta la lluvia Falta la lluvia En medio de tormenta y estamos Hay uno grandote Me parece acá a la derecha Si, hay uno grandote a la derecha Dejalo, dejalo Y arriba está la última pista Voy arriba, voy arriba Para mí de acá debe ser vos, eh Dale Pues si, acá adentro Y yo creo que sí Porque veo también otra pista Al lado de esto Imagino que probablemente se pueda adentro No, full norte No, al norte Ok Ok Vamos a ver si he bajado por acá Se están tirando acá Tiros al norte Ahí la sumonearon No, la araña está en la otra punta del mapa Pero se están tirando en nuestro... Dejámoslo, dejámoslo este Así nos llamamos la atención Sí, sí, sí Borramos Hacemos la estamina full Y acá es todo agua, amigo Acá vamos a llamar la atención Sí o sí No se ve una concha igual, eh Tenés caminito, boludo Por acá por donde voy hay caminito Salud Uh, gracias Ahí está, ahí está Ahí viví fuego de bonazo Se ven los fogos de bonazo, amigo Tirando Sí Sí, sí, sí Arriba Está andando con el boss Arriba, eh Está arriba, eh Está arriba, eh ¿Le tiraste vos? Sí, sí Le pegué al pecho Se ocultó No ¿Qué te pegaron, Darko? No, 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 no Estoy bien ¿Cómo le pegaste? Dos, dos tiros Dos tiros, dos tiros Tienes, sí, sí, sí Está arriba Arriba de la escalera Sí Dos botones Le pegué a otro tiro Dos muertos Dos muertos Dos muertos Dos muertos Acá arriba Perfecto, perfecto, perfecto Subo, subo, subo Acá está el boss Ay, desde acá podemos ver hacia afuera Amigo, en el piso de noche Murió, 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 murió Murió, 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 ¿no? No sé, amigo Miré lo que hace, amigo Está en uno, está en uno Está en uno Está en uno Está re enojado Hace todo... Hambre de púa ¿Y cómo pasamos por acá, boludo, ahora? No sé, no sé Se ponen con la F ¿Cómo vas a interaccionar con estos? ¡Lo maté, no maté, no maté a mi gente! No, 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 no Uff Cerramos la puerta ¿Qué hacemos? Y hay que cerrar la puerta y los cantos también Ay, Dios ¿Las afuera lo saqueaste? Creo que sí, saquea uno, va a saquear si cerramos el porno, vamos. Ah no, no lo había saqueado. Hay trampas de oso acá. Pongámosle la puerta, ¿no? Afuera, afuera. La puerta ahí. ¿Qué pasó amigo? ¿Me abrí? Pick up item, a ver. Lo va a poner en... Si no me mata alguien. En la escalera. Ahí, bien, bien, bien. En la escalera. Te entendí. Che, no podemos pasar. Cuidado porque acá estamos muy encerrados, Darko. Dale. Ah, acá se puede saltar igual. Otra estamos muy encerrados. Oposita la otra escalera, bien. Va a cerrar la puerta, bro. Esa pa. Vamos a que esperar a que se vanillez, bro. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Push. Ay, eran los dos iguales, boludo. Es malo, bro. Salió uno y estaba el otro. Me sale al toque el litro, hijo de puta. Alambró todo, amigo, el bicho. Terrible de noche. Está renojado. Es el mismo que antes, me parece, eh. Terrible bicho. O estoy equivocado. No, no, no. Es el assassin. Es otro bicho. No, no, no. El assassin... Se iba... El assassin es de la cucaracha, boludo. Se hacía como una sombrita y te va persiguiendo y te sale al lado y te tiene cucaracha. Ah, está, está. Este es el cuervo. El cuervo loco. Exactamente. Buah. Yo sí, yo sí. Cada tanto estoy usando de este lado. Me muestra mucha luz con el boss, pero nada más. Agua. ¿escuchaste? Shh. Sí, sí. Sí, agua. No. Acá tenemos una ventanita. No sé si nos pueden entrar por arriba también. No conozco el lugar. Ahí está. Ahí me volvió el stream. Sí, sí. El bicho. El bicho está esterrando. Creo que lo tenemos que lootear los dos. Sí, sí. Ahora lo looteamos. Falta 4%. Sí. Estoy a medio modo. Escuchar algo de agua me dio un poquito de miedo. Puede ser lo propio zombie. No, no, no. No, no. No, no, no. Ahí estamos. Cuidado que ahí tenés una... La ventana. La derecha, digamos, tenés una ventana. Misión oscura más 5. Creo que son 5 veces se puede usar como el wallhack. Eh, voy a usarlo yo. Escuchá, bueno. Sí, amigos, hay gente. Nos vienen desde el sureste, boludo. Sureste y sur. Sureste, perfecto. Uno sureste y uno sur. Salgamos por este lado. Perfecto. Dale. Cuidado que había una trampa. En las dos cosas tenemos trampa. Así que tenemos que sacar. Saqué de esta. Abrí de este lado, vení. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Como zombie adelante. Ay no, que tosco, amigo. ¿Qué le pasa a esta joronga? ¿Tienes puerta ahí de salida? Sí. Hay que usar, pará. Uso de nuevo la visión. Uso de nuevo la visión nocturna. Dale, dale, dale. Ah, que me la saco, amigo. ¿Qué pasa? ¿Están con vos? Sí. Zombie, zombie, zombie. Me parece que se puede usar solo desde adentro. La visión nocturna. Honestamente no sé. Yo tengo 5. Eh, tenemos una extracción al norte. Hay que irse ahí por acá. Sí, no, no eres tú, no eres tú. Full norte voy yo, eh. Dale. Espere. Espere. Sí. Mucha de tu madre. Los pitos. Ojo que hay pitos en el agua. Ok. Yo estoy del otro lado ya. No tenemos más la visión De mierda de wallhack Creo que no, amigo Ya me dice son 5 segundos Pero no sé qué La puedo usar solamente una vez Por 5 segundos O sea, vos tenés la visión ¿Te marca abajo a la izquierda? Ah, ok, yo lo tengo ¿La uso yo? Mantén apretado Sí, no veo a nadie, no veo a nadie Te los marca en naranja Sí, no, no hay nadie ¿Ves que baquearon? Puede ser Son 5 segundos de visión, ok Ok, por eso es el 5, perfecto O sea, lo puedo usar cuando quiera, no hace falta usarlo todo seguido Vamos a la salida del norte ¿Cuántos segundos te quedan? No, ya están, ya están los 5 Ok, una cosa ¿Yo no tengo estamina o qué me pasa? Estoy todo pajero esto Yo voy a cargar un poco de estamina, amigo Porque estoy en la puta mierda Dale, dale Tranqui, tranqui Hay una bruja ahí al fondo A ver, a ver Sí, 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 pará porque creo que escuché un ruido de gente corriendo Tipo, a nuestra derecha A la pastizale Puede ser que haya sido tu propio ruido Mato a la vieja y seguimos Es que puede ser que nos estén campeando acá, amigo Porque estaban Hacia nuestro este, digamos Claro, la salida es acá No, la concha de tu madre Ahí me veneno, amigo Ataque No, ¿tenías que tirar con esa? Y sí, amigo Me está haciendo mierda Me envenenó Y estoy en la pija Ahí está Estaba con la secundaria Y tuve que cambiar a la primaria Uh, alguien me tiró Del sur, sur, sur Dale, dale Acá, acá, acá Al lado nuestro, al lado nuestro Dos cuarenta Dos cuarenta, dos cuarenta Uno casi pegado a nosotros Ah, un jugador lo está bloqueando Uno está bloqueando la salida de mi jugador Sí Bien, bien, bien ¿Uno muerto? ¿Qué? ¿Uno más? Imagino Estamos campeones de salida Amigo, que gente nefasta Sí Acá donde estoy yo Lo mataron, maté, maté, maté ¿Mataste? Sí, sí, sí Acrutear, acrutear antes de irnos ¿Dónde está? No lo veo, amigo ¿Por qué me cancela el loot? Bien, ya me va Bien Nos fuimos Me maté, me maté, me mató, me mató Le maté, no entendía nada Maté, maté Me mató, lo mataste Bien, bien Pero espero que sí Bien, ya me maté